¡Ey! ¿Qué tal gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo con mis dos mejores amigos, Carlinca y Juan Rodri. Saludad, chavales. Juan. Y yo me llamo Carlos y me han venido por otra vez. Y pues bueno, me he metido aquí en refriega solito con un par de guiris. Y pues vamos a ver qué tal. A ver, yo voy a caer aquí. Yo voy a esperarse un momento que me pongo el chat de juego para hablar con el guiri. ¿Halo? ¿Hola? ¿Hello? ¿No puedo pescar, Juan? Aquí ninguno habla ni alemán, ni inglés, ni español, tío. Vaya guiris. No, acá en poca alijine no, tío. ¿Alijine? Albercas. No, albercas no. Como sea. ¡Ojo, Juan! ¡Ojo, Juan! No. Toma. Toma. ¡Ojo, Juan! ¡Ojo, Juan! Arma el POM. ¿Dónde está? Aquí está. ¡Rahumando, cheque! ¡Va, un pez! Yo me voy a llevar a desafío. ¿Dónde está mi bote? Vamos, bate. A ver. Al menos que llegue antes que tú. Chavales, tengo que registrar cinco cofres. Bueno, aterrizar en una ubicación con nombres. Ya he hecho. Me encanta. Viva España. Ahora tengo que eliminar tres enemigos, pescar en zonas, mejorar un arma y no sé qué más. ¿Qué te ha tocado? Un ráfagas azul. Qué caca. Me ha hackeado, Juan. ¿Qué haces? ¡Uh, vamos, Franco! Esto también era un desafío. Juan, lancha. De infligir daño con armas con mira. Juan, lancha. Vale, copetilla. Para romperse curas. Juan, lancha. Juan, voy a contigo. Chavales, si os gustan estos vídeos con mis dos amigos, pues seguiré subiendo con ellos. Vamos, ese darío. ¿Dónde está el cofre, loco? Anda, mira. Ah, he silenciado. ¿Lo que no quince? ¿Ha hecho a uno? Vamos, vamos a por ellos. Quiero que haga uno. ¿Arriba? ¿A uno sí? Ya, vale, voy a silenciar, vale, cuando termine la partida de silencio. Paz, por fin. Chavales, si os digo las técnicas, si queréis ganar mucha experiencia, es que tenéis que estar tiempo sin jugar a Fortnite y por eso os darán el PE de este sobrecargado. Vale, tenéis que también hacer eliminaciones, si puede ser con un tiro a la cabeza, a la última bala que tenga, pues un tiro a la cabeza. Así no os dará bonus por día, no sé, fumadas de Epic. Si algún trabajador de Epic ve esto, no, vale, es broma, es bromita, check. Y si os preguntáis por qué hoy no estoy con mi primo, Jorge, es porque no se conecta. Tres puntos de P.E.K.K.K.K.A. Me faltan cañas de pescar aquí. Perfecto. Quiero que me enseñen su fonda favorita. Esto cuenta como P.E.K.K.A.R. Eh, registro cofres. Eh, no, no tengo ningún desafío de eso, así que no. No, no entiendo para qué hago esto, la verdad. Pego bueno. Yo te juro que creía, os juro chavales que creía haber visto un desafío desde esto. Pego bueno. Pego bueno. Bueno, nivel 20. Soy el que más nivel tengo de mi escuadrón. Chavales, estos no son amigos míos, son guiris, que no sé por qué me ha metido este juego en llenar. Y no en no llenar viva España, coño. Aunque ese juego, la verdad, es que... Impresiona, cada vez más. ¡Wiii! Quiero que me enseñen su fonda menos favorita. Madre mía, no, el punto está un poquito a tomar por culo. Yo no llego. ¡Hostia! Rizaya, coño. ¡No! Bueno, 14. Chavales, ya sabéis cómo hacer esa tarjeta. Es de lo más raro. No rayéis, ¿vale? Que yo tampoco lo entiendo, pero bueno. Mirad, en 14.000 experiencia por bailar en una tironina en la tormenta. ¡What! No lo entiendo, chavales, pero bueno. Así me va España. Y pues tengo que eliminar a tres oponentes. ¡Oh! ¡Oh! Se viene Tiraco Lujoso con Franco Tirador. ¡Hola! Madre mía. No me llamará aquí Lolito del Faganco, ¿no? ¡Hola! Gracias. ¡Wii! ¡Bueno! ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no. Eso no es real, ¿no? Chavales, lo habéis visto, ¿no? ¿Lo habéis visto? Tiraco en la cabeza que no le cuenta. Y cargada. Me encanta. ¡Viva España! Vale. Pues si hago dos tiros más con el Franco en la cabeza, me hago el desafío. Si encuentro a gente, yo estoy perdido. ¡Ay, fuck! ¡Qué susto! ¡Recárgate! ¡Hostia! Tío, ¿por qué hay tantos chaquetes amarillas, tío? ¡No lo entiendo! A ver... Me encantan los tiracos que me llevo. Está aquí, chavales. Yo creo que es un imán para tiracos. En... In the headshot. Porque esto no es normal. Pero bueno. Eh... ¿Hay alguien aquí? Porque no veo a nadie. No me veis. ¡Ojo! Un tío. ¡Horra! Aunque podría haberle pegado... ¡Uh! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¿Qué dices? A la palmera no le he dado, ¿no? ¿Qué dices, tío? Yo no seré ahora aquí el mejor con Franco. Venga, ya. Tío. Menos mal. Ya era hora. Eso era mío, perro. Bueno. Gente robando kills en España. ¡Oh, fuck you! ¿Te has metido ahí? Eso no me mola nada. ¡Oh! Me encanta. ¿Dónde está? ¡Oh, fíjame? ¡Oh, fíjame! ¡Oh! ¡Oh! Larga Eso es Eso es un cachobot Pero increíble Carajo Tío, ahí se me ha puesto por delante Qué susto Cuando vas con el silenciado Check A ver, ¿eso se puede pinchar? Si lo pincho Tengo la sensibilidad muy alta, tío A ver A ver, a ver, a ver Ajustes Eh, cuatro normal, tío Es que, es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Adiós Goodbye, little mouse Me encanta no llegar a nada Me encanta Espérate Que me he hecho tres kills ¿Esto qué es? Bueno, esto es día de los catorce mil de experiencia Chavales Bueno A ver A ver si esta partida Te hace piega Sale bien No, fuck Bueno Me encanta A ver Tengo nueve kills Chavales Ni tan mal Hola Ese tío va a morir No, si ya lo ha matado Mi compa Compa Malo Fuck you ¿Serio, bro? No 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 ¿Por qué me haces esto, Minecraft? Cuando en verdad el juego se llama Fornite Hola Hola Hey What? A ver, a ver, a ver Si mira a 33 metros Sí, claro Mañana Mañana, bro Mañana 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 Sí Eso Anda Este Y este Panamera ¿De qué nivel es, tío? Que ya tiene la delta de Jules y todo No se gastó aquí el más viciado de España, ¿no? Eh, bro ¿Esto qué es? Es Bueno, chavales Vamos a ganar, creo yo 125 Sí, esto está ganadísima Tengo mucho miedito, wey ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Eh, eh Ah, vale 124 Y la última Y en selara Y ya está Pues victoria magistral Y pues bueno, chavales Pues por aquí dejaré el vídeo Hasta la próxima Y ya estáis ¡Gracias! Y ya estáis Gracias.